Música Muy buenas tardes chicos y chicas, aquí Genic, seguimos en Mordor, vamos a... Bueno, hoy os quería enseñar como se monta en cada gorde, esto es un animalito de los que se pueden manejar en este juego, The Middle East Shadow of Mordor Así que venga, os voy a enseñar como se maneja, os podéis ver los montados, o sea, lo manejas porque tú tienes superpoderes Y bueno, pues vamos a aprovechar... Ah, mira, que está aquí uno de los... un animalillo está comiéndose a los orcos, así que venga, vamos a echarles un cable Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Ya veis que os gustó mucho el vídeo de... el último vídeo que he subido de este juego Así que he decidido seguir un poquito con la serie, ha habido bastantes suscriptores que me lo han pedido, así que... ¿por qué no? ¿no? ¿por qué no? Vamos a darle cañita, y aparte ya para variar un poco también de Call of Duty, que siempre, casi siempre estaba subiendo ya Call of Duty a Mordor Fab Ya es la novedad y tal, pero también conviene cambiar, y aparte, ya sé que os ha gustado el vídeo de la moto, ¿eh? ¿Cómo os gustan esas cositas? ¿Cómo os gustan? Igual que el del Snork, el de Menorca, que también subí, ya sé que os gustó mucho Así que habrá más experiencias como esa, habrá más, chicos Vamos a ver si acabo de reventar orcos aquí Luego, para recargar la energía del tío, veis, le puedes morder Y lo que es el animal, mola que flipas, mira, ¿eh? Con los ojos luminosos, aquí tú vas desmontado Bueno, es una auténtica pasada Y es que si no te montas, o sea, literalmente te destrozan, porque van a matarte A ver, tú, y además este es capitán, por si no me equivoco Venga, muerto, eso es Vamos, vamos, estoy mirando el radar, a ver si podemos ver algo más por aquí A ver, uy, no tienes miedo tú Vamos a morderlo un poco Le pillamos desprevenido, le pillamos por el fogotón y... Muerto Es matar muy rápido con esto Y también puedes escalar, mira, como mola Como escala el chismarraco Voy a llevarme a este, bueno, aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Está todo esto lleno de animales, ¿eh? Creo que se llaman caragors, no estoy seguro, pero creo que sí Que se llaman así Se ha subido ahí arriba el tío Míralo, míralo Está aquí arriba el tío, no lo veo A ver Míralo, míralo, sí, sí Súbete y... Ah, no puedo saltar ahí Qué pena A ver, a ver, a ver Ay, qué pena Buah, buah, buah Ya lo hemos pillado, ya lo hemos pillado Buah, chaval, está esto lleno de caragors de estos Está siendo flipante Parece un safari Estamos cuatro aquí y uno de ellos lo manejo yo Mira, fíjate, todo lo que veis en el radar abajo a la izquierda Que estáis viendo como que tienen tres rayitas Esos son caragors todos Y voy a abrir a este también Porque para qué lo vamos a dejar aquí secuestrado Que se libere, eso es Venga Vamos a intentar pasarnos una misión A ver si no la podemos pasar con el caragor Creo que la... Hay una A ver, espera, este le destrozo por aquí Perfecto ¿Dónde están? Están abajo todos esos Todos esos enemigos que están abajo Pues... Buah, venga ya Falto del bicho Eso es Vamos Creo que hay una misión de las siguientes Que también es de volumen Así que seguramente hagamos esa ¿De acuerdo, chicos? Vamos, compi Echamos... ¡Hola! ¡No, no, no, no! No quiero matar al otro caragor ¡No, no, no! Vamos Y una vez, además Una vez que ya lo tienes como dominado O sea... Enseñado Lo que te puedes volver a montar Hasta que te lo maten Si es que no mueren en esta batalla ¡Guau, guau, guau! ¡Oh! Me van a joder ¡Uf! Me he librado de milagro Me he librado de milagro ¡Vámonos, caragor! ¿Dónde está mi caragor? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Uf! ¡Ah, no me puedo! Sí, vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Guau! Me he conseguido librar De milagro Chaval Me he montado en el En el jamelgo este Y me piro de aquí Porque es que si no al final Me van a acabar matando Y prefiero pirarme de aquí A ver, si hago esto ¿Me dan vida a mí Se la quitan a él ¿O cómo va el tema? Tampoco a mí me han recargado Especialmente Así que Supongo que a mí no me darán vida Eso sí Le he dejado sin vida a él Voy a tener que matar A algún orco Que esté por aquí suelto Por ahí arriba Aquí arriba hay un par de ellos Voy a ver si los puedo matar Eso es Vamos ahí Voy a intentar No sé si se me podré Lo que es sincronizar O sea, lo que se hacía Lo que se hace en el resto de juegos Quiero subirme a la atalaya Para sincronizarla O como se llama en este juego Así que voy a intentar subir Vamos, venga Para arriba Pero si esta parte ya está todo azul Supongo que será como una especie De checkpoint, ¿no? O sea, te subes aquí Y te hacen Pues ya está, checkpoint Y porque aquí Tampoco parece que haya nada No puedo recoger nada Absolutamente Así que venga Nos piramos de aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, compi? Eso, eh Me está aquí esperando Perfecto Esto es como el Assassin's Creed Pero con un caballo Vamos Y creo que tengo que ir Al rosetón Este que veis en el mapa Arriba del todo ahora mismo Bueno, que está ya cerquita Sí, está aquí ya nada Perfecto Vamos Vamos a intentar pasarnos Esta misión, ¿no? A ver Queda tan... Oh, bueno, espérate No sé si la podría hacer Con el Caragor ¿Que se ha subido aquí? Sí, macho Joder, qué rapidez Qué velocidad Oye, Caragor ¿A dónde te vas tú tan rápido? Espérate, pero no te escapes A ver Tranquilo No, no voy a deshacer yo Tranquilamente Y luego ya Le utilizaré a él para la misión A ver, ¿puedo? No Vamos a deshacer a misión Paso Otra vez de Gollum Al crear el Gollum Se me ha traído por el espectro Al que llama El Amor Minoso Tu destino parece unido al suyo Vamos a ver Qué se ofrece Qué se ofrece de Gollum Muy mola Chicos, a lo mejor Ahora lo que sí que hago Es saltarme las cinemáticas Para progresar más tiempo De gameplay En vez de De tanto tiempo De cinemática ¿De acuerdo? Así que venga Nos vemos ahora Hasta ahora Pues nada chicos Tenemos que seguir a Gollum Vamos a Por un tesoro Por lo visto Espera A ver, a ver, a ver A ver Voy a matar a los dos de atrás Yo creo Venga, uno muerto Uno muerto Tengo que despejar la zona Para que Gollum salga O sea que Los tengo que matar igualmente Venga, va Este Por aquí Y este Por aquí He pensado Matarme también Con tu mierda De mazorca Esa que llevas ahí En la mano Vamos Vamos Gollum Pa'lante Y aquí arriba Está este Que este va a ser fácil Venga Dos y Tres Eso es Perfecto Matar a los arqueros Con disparos en la cabeza Pues lo voy a hacer ya Me lo voy a quitar de encima Ah, el otro está ahí arriba Vale, perfecto Lo voy a hacer ya Es un objetivo secundario Pero es que te dan bastantes puntillos Cuando los haces Así que lo voy a hacer ya A ver si puedo Que esa es otra No, 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 no No, no, no No lo quiero abandonar No lo quiero abandonar Eso es Quiero venirme por aquí A ver, espera Sube A ver, espera Subo Voy a subir por aquí Y lo voy a matar No, pero es que le tengo que matar Con un... Esto es Perfecto Vámonos de aquí Vamos a por Gollum Gollum ¿Dónde estás? Perfecto ¡Wow! No, me caigo Vamos Míralo La, 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 la La, 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 la Cantamos con Gollum Llevamos un anillo Al... Al tesoro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tesoro nos muestra Este, este elemento Porque es un liante A ver, voy a coger La fresita Esta que también viene bien Con bolsa Huele a pescado Por lo visto Ah, no, no, no Yo soy el barbado apestoso Y hediendo Soy un edi Perdón, hediendo Y hediondo Soy hediondo Pero lo que es el amo luminoso Es el que le gusta O sea, lo que es la Lo que dije Él en el otro episodio Que era como Mi padre, mi sombra Mi hada madrina Pues ese es el que a él le mola Ese es el amigo de Gollum Ah, vamos Anda, tío Date prisa Por Dios Oye, Gollum No te pases un pelo Que te pegue un castañazo A ver Distraer Me lo va a quitar con pinchacitos Macho No se corta un pelo Este tío Pero lo estáis viendo vosotros O sea, estáis viendo Lo que está hablando Este tío A ver Es el mundo espectral Para encontrar el artefacto De la visión Pues supongo que será eso Pero no sé por qué Me hace rodeado O sea, paso de ir Dando Dando saltos Vale, o sea Tengo que entrar ahí Sí o sí Perfecto Pues nada Pues muy bien ¿Y eso qué es? Eso supongo que es para explotar Vale Pues A ver Tengo que entrar creo Es esta No, no, no Es por esta zona de aquí ¿Y por qué tengo que explotar esto? No lo entiendo A ver Vale, voy a venir por aquí Porque es que no sé No sé dónde está ahora mismo La mierdecilla esta Así que Voy a venir Ah, si es aquí Más fácil imposible Yo he pensado que tenía que entrar ahí En la fortaleza y todo A ver qué es Uh, ya me la he vuelto a liar Es que siempre la lía este tío Siempre la lía Por una maldita diadema Madre mía Por la diadema de Ravenclaw Ahí, forjando, forjando Plan Esa es la diadema La que acabo de coger Supongo Era de un rey O de una reina No sé qué Parece un hombre Porque tiene mujer Por lo visto Pero yo no sé Si se llevarían esas cosas En la antigüedad medieval Cuánta magia Cuánta magia, macho Yo es que no me entiendo de nada Es como Es un martillo Es un martillo Muy, muy guapo Uy, se le ilumina los ojos Caigo El gol me la roba No te dejes robarte la diadema No te dejes robar la diadema No te dejes robar Eso es Engánchalo Engánchalo Pero cómo que suéltalo O sea Me quería robar la puta diadema Este es el que a él le gusta ¿Ves? El amo luminoso Le llamo el amo luminoso Pero si esta diadema que tiene él Ah, o sea Que cada vez voy siendo más poderoso Vale, vale ¿Cómo pelotea el volumen? ¿Cómo pelotea? O sea Yo soy como Sam Y este es Frodo Es así O sea Yo soy Sam Soy Sam Madre mía Madre mía Uhhh Ya sabía yo que esto no iba a ser tan fácil No, 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 no Pero estos bicharracos Estos ya no son orcos normales Son grulls Son gulls Madre mía Madre mía Que hay mogollón Gua, 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 gua Vamos, vamos, vamos Para usar el destino espectacular Destino espectral Vale Pues una movida nueva Destino espectral Vamos Vámonos Eso es Madre mía que preparo con esto Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Lígala Destino espectral Eso es Revienta Madre mía Madre mía Madre mía Son minigolums Son minigolums Estoy reventando el mando Estoy reventando la muñeca Me estoy haciendo hasta el año Vamos Ya queda menos Ya queda menos Me cago en diez La que Olo, 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 olo Vamos Voy a tener que cambiar hasta de posición Para hacer esto Eso es Parte Vamos Cuántos quedan ya Cuántos quedan Cuántos quedan Madre mía Pero si es que Ya tengo que tener la espada Hasta Roja de tanta sangre De grull De estos Me cago en la madre Que los parió Vamos, vamos Vamos Nada Vamos Otro Eso es Revienta Y Revienta Otra vez Vamos Aquí Vamos Hago ya Buah chaval Tengo la muñeca Vamos Ya No debería Cuántos quedan Tío Cuántos chismes De estos Quedan Algo en la madre Que los parió Ahí ya quedan Cuatro Vale Vamos Acabo Eso es Misión cumplida Wow El brazo chaval Me lo he destrozado Venga va Hombre que si no se entregara No va a joder el gol Que no te vas a poder Ni No te vas a dar ni cuenta De lo que te va a joder el gol Sin que te des cuenta Me voy a intentar subir a la torre A ver si puedo forjar Pero porque aparece Aparece solo media torre Espera Voy a subir aquí Eso es Ahora supongo que ya Puedo subir hasta arriba Y puedo forjar Y aparecerá la torre entera Eso es Aquí hay para forjar A ver A ver A ver ¿Cómo va esto? Volver a forjar Y desbloqueo esta zona Perfecto Ya puedo hacer viajes rápidos Tal No sé qué No sé cuál Aquí tengo otro capitán Perfecto Pues 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 ¿Qué podemos hacer chicos? Vamos a hacer una misión En el ojo de la enganzara Ya más esos ojos Será lo que tengo De los sirvientes Que la sombra de los sirvientes De las flechas volaron Una del arco Es una con un arco Venga vamos a hacer esta Aunque debería de matar Primero al capitán O esa información Pero venga Vamos a intentar hacer esta misión A ver qué tal se nos da ¿Qué tal? ¿Os está gustando el gameplay chicos? A mí Sí Me está encantando Cuidado que hay Un caragor Voy a subir aquí Mira, mira Y también hay Hay bastantes sorcos aquí Hay que tener bastante cuidado De ello Espera ¿Dónde está el capitán? Hostia Eso está lleno de orcos Chaval Está lleno de orcos De malditos orcos Espera Me voy a tirar por aquí Vamos Sube Voy a intentar ir por las partes de arriba Porque es que si no al final Vamos Sube por aquí Perfecto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero mátalo? Eso es Claro Vamos 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 No 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 Mierda Mierda No me puedo parar por esa ventana Pues nada Vamos a liarla Eso es Trash Trash Venga A matar orcos Como siempre Buah Hijo mío Es que tengo unos castañazos Ah Contra esto también puedo hacer esto Pues venga A correr Sí Pero no mato a nadie con esto Uff De milagro Contra la pared Venga Contra la pared Venga Y como sale ahí el El compi ¿Eh? Como sale el El amor luminoso Que le llama Que le llama gollum Vamos Pum 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 Esa es la muerte con frenesí Y a ver A este también Lo voy a intentar Reventar con sigilo Eso es Perfecto Claca En toda la cabeza Y vamos Venga Vamos a la misión Que al final No nos la pasamos Inicia la misión Vamos a intentar pasarnos esto Buah Super arco Mata 5 euros Con flechas a corta distancia Pues mira El primero Venga Primero Sigilosamente Y los voy matando por detrás Tampoco es tan difícil Esta es una Bastante chorra ¿No? Yo creo Este por aquí Perfecto ¿Dónde hay más? ¿Hay más por allí? Sí A ver Vamos andando La de misión ¿No? O sea Que hay un Urukan de estos O sea Lo tendré que matar Y venga Para adentro Si es a corta distancia Convendría Que no me acercase De dos en dos Pero bueno A ver Si lo puedo hacer bien Tres Estos son tres Menos mal Venga Necesito recargar Venga vamos No sé si con esto recargo Sí Con esto recargo Perfecto Y tengo otros tantos Por este lado Si me vienen a saco Me los llevo Aquí hay uno Perfecto Cuatro Y Oh Se me escapa Necesito flecha Necesito Perfecto El ojo de la venganza Éxito 400 de XP Y 200 Miniglories De estos Ya que estoy Pues reviento a estos Antes de A ver Completo Para mejorar Me permite usar flecha de fuego Sin límite de puntería Oh que buena Chaval Vamos Perfecto Vamos a reventar a estos Desgraciados Eso es Revienta Revienta Perfecto A morir Vamos 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 Pa 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 Vamos a hacer el super destello este Pum Pero que os pensáis Que os pensáis Peleles Que os pensáis Que vais a ganar al puto montará Me revienta que me jodan La muerte en frenesí Con un puto golpe De por la espalda Tío Venga va Muérete 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 Eso es Vaya hostias Pego ya hijo Hemos mejorado que no veas Vamos a desbloquear la habilidad esta A ver Que me deja desbloquear A ver A ver No puedo desbloquear nada O por pasta Obviamente O porque no A ver Directamente sigilo Sin movilizar Un golpe de sombras O sea Para teletransportar Esto ya la puedo desbloquear Pero esto es una pasada Ah bueno Todavía no se desbloquea Jugando a las misiones Esto Veneno Tampoco Y esto El destello espectral Que es lo que desbloqueaba antes Así que Tampoco puedo desbloquear mucho Y en las mejoras A ver A ver En los atributos Podría mejorar este Pero tengo 275 Y es que Estos son poder insuficiente Tengo que desbloquear algo más Y no puedo desbloquear tampoco nada más O sea que No sé por qué ponen movidas Vale Como no puedo desbloquear nada nuevo Chicos Vamos a reventar a este Pa 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 No van a parar de venir Pues ahora Ok Bueno chicos Pues yo creo que ha sido Un gameplay bastante completito Hemos estado con Gollum Que es ya coleguita nuestro De esta serie Nuestro coleguita Gollum Nos hemos dado cuenta De que somos Sam En el juego Nosotros somos el montaraz Apestoso Mientras nuestro Ambo Luminoso Iba a decir Mientras se da Ambo Luminoso Es el compañero O sea mientras yo me como Los moquillos Él es el jefe Y bueno Pues hemos pasado Un par de misiones Una de estas de arquero Misiones secundarias Por así decirlo Y una misión con Gollum Así que yo creo que está Bastante completito Y aparte de montar en cara Porque también os lo quería enseñar Así que Bueno ¿Cuántos solcos hemos matado? Alrededor de 534 Y bueno Los Gollums esos O los Gollums O como cojones se llamen Otros tantos ¿Por qué no se muere ya esta gente? Dios 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 Vamos Muérete Eso es Venga Que si Hala Se acabó lo que se daba Le voy a ejecutar Clack Clack Como siempre chicos Si queréis que siga con la serie Pues ya sabéis Me lo ponéis en los comentarios Me dejáis muchos 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 Tantos o más Como en el vídeo anterior ¿De acuerdo chicos? Que ya veis que Que os gustó mucho Y con esto nos despedimos chicos Like Faf RT Cualquier cosita Ayuda Y se agradece Y como siempre Muchísimas gracias chicos Por ver el vídeo hasta el final Hasta luego Que os fallen Que os fallece